bienvenidos a este tutorial en el que vamos a ver cómo conectar un disco duro a tu playstation 4 yo tengo este toshiba advance aquí es de usb 3.0 de 1 terabyte vamos a abrirlo y en lo que lo abro les platico rápidamente que esto pues necesitan unos requerimientos mínimos para conectarlo al playstation 4 como por ejemplo que sea usb 3.0 que sea de mínimo 250 gb y máximo 8 teras eso es todo y necesita estar conectado obviamente el playstation 4 porque si no no jalan chingazos bueno después de mucho batallar ya pude sacar esta cosa trae su cable usb al disco duro no hay nada sobresaliente en esto la única razón por la cual conseguí este toshiba pues fue porque es blanco igual que mi consola nada más para que hiciera juego se pueden conseguir básicamente cualquier disco duro siempre y cuando cumpla con las condiciones que ya les dije y yo recomendaría además de este toshiba pues los seagate que son económicos pequeños y muy bonitos también lo siguiente es solamente conectarlo a nuestro playstation 4 en la parte frontal hay dos puertos usb solamente tenemos que conectar el cable al disco duro y posteriormente el cable al puerto usb aquí quiero demostrar algo si ven no entró totalmente si está pasando poder al disco duro si hay corriente pero nuestro playstation va a marcar algunos problemas que quizás a ustedes le pasen ok vamos a ver qué puede suceder lo primero que va a pasar es que van a ver acá este anuncio que dice que su sistema o su dispositivo de almacenamiento pues no está soportado por el sistema hay que irnos primero a las opciones de configuración que están en la parte de arriba hay que ir directamente a dispositivos no a almacenamiento eso es muy importante en la parte de abajo tiene dispositivos de almacenamiento usb que es el que vamos a estar usando acá y ahí está toshiba usb 3.0 hay que formatearlo esto es muy importante los discos duros no se pueden usar directamente con el playstation y como les dije lo conecte mal al principio y sale este anuncio de que no está habilitado para ser usado por la consola y bien los requerimientos que les mencionaba ser usb 3.0 tener mínimo 250 gb de espacio y máximo 8 teras no se asusten no pasa nada lo que vamos a hacer acá es desconectarlo y conectarlo bien hasta el fondo debe llegar el el puerto usb y ya con eso va a reconocer una vez que hemos conectado correctamente nuestro disco duro vamos exactamente a la misma opción que está en configuración dispositivos y en dispositivos de almacenamiento usb ahora va a cambiar un poco la cosa se van directamente el disco duro como hace rato sólo que ahora sí al momento de darle format si los va a dejar les va a presentar esta pantalla le dan nada más en siguiente les va a decir que todos los archivos que tengan van a ser borrados eso es parte del formateo así que que sea un disco duro nuevo o que no les importe lo que tenga está seguro de que sea es continuar simplemente dan en sí y listo no tarda casi nada este disco está recién sacado de la de la caja entonces el formateo fue muy rápido supongo yo que si tiene algo de información podría tardar un poco más casi nada pero pues es todo nada muy complicado después de esto aparece este punto verde en los dispositivos y ya podemos hacer uso de nuestro usb storage device si se checan no están los 1000 gigas completos de almacenamiento se dejan más o menos unos 918 gigas aquí podemos ver y esos 918 gigas es porque el resto se consumió en el sistema operativo en el formato de disco que necesita el playstation 4 esto es muy normal un tera nunca les va a dar un tera completo y bueno ti este fue el tutorial de cómo instalar un disco duro a tu playstation 4 es muy sencillo la mayoría de los discos duros funcionan por no decirles que todo siempre y cuando cumplan con las condiciones que les acabo de mencionar mucho cuidado con esto porque es muy sensible a los falsos de luz y puede dañarles el disco duro poco por cualquier bajón o simplemente si lo llegan a desconectar cuando está en uso tengan sus precauciones por favor gracias por ver suscribirse y comentar yo soy quien me despido hasta la próxima hasta la próxima